La puerta no le está tumbando, el que es que no quiere hablar. No sabe que hay 50 personas acá. Santiago, Alejandro, atiéndame, mediamos la situación, hacemos un compromiso con esta situación y ya entramos a verificar bien el tema, pero yo no voy a ingresar, necesito que usted me atienda. ¿Como autoridad qué es? ¿Cómo? Hermano, es usted, es usted. Es usted y se tiene que ir del edificio, señor. Acuérdese que usted despierta a todo el mundo. Es usted y se tiene que ir del edificio porque la comunidad lo exige. No, no, despiértelo. Ya, despiértelo, así como no nos deja dormir todas las noches. Es usted y no se hagan loco, viejo. Despiértelo. ¡Bueno! 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 ¡Bueno!